Todo el mundo me está etiquetando en este video porque me dijeron que este chico me va a dibujar, así que vamos a ver Wow, esos son mis ojos, vamos a ver Es mi nariz, lo está haciendo a carboncillo o a lápiz, creo que es a lápiz Mis dientes, mi barbita, mire la verdad sí, sí, sí se está dando con el tono exacto La cadena, la gorra que nunca puede faltar obviamente, nunca puede faltar Está aplicando un color negro, vamos a ver, últimos detalles La firma del chico, súper importante, vamos a ver Wow chicos, sí soy yo, miren Gracias por hacer este dibujo, la verdad me encantó muchísimo, chao